Bueno, un apicultor local está pidiendo a los residentes no alimentar a las abejas, ya que esto puede lastimarlas a las abejas domesticadas. Michael Lidner es el dueño del apiario del sur de Texas en Orange Grove y dice que después de la tormenta invernal se dio cuenta que muchas personas comenzaron a dejar comida artificial en sus patios para los animales y algunos insectos. Sin embargo, esto es dañino para las abejas. La comida artificial causa que abejas de distintas colmenas se junten, propagando enfermedades. Alimentar a las abejas nos puede hacer sentir bien porque pensamos que las estamos ayudando, pero en realidad solo las lastima. Nosotros como apicultor sabemos más y si las personas las alimentan, no sabremos qué está pasando con ellas. Lidner dice que si usted quiere ayudar a las abejas y otros polinizadores, puede hacerlo plantando plantas y proporcionándoles agua.